¿Qué onda? este es como un mini mini blog que por ahí me habían comentado si hacía un mini blog o algo así por el estilo este hoy voy a ir a buscar mangas más o menos quiero mostrarles como es mi trayecto para para buscar mangas estoy algo afectado por los dos todavía pero pues ya prácticamente ya estoy cambiado, ya estoy terminando de cambiarme ahorita voy a agarrar lo que son mis mis lentes lentes para el sol de hecho estos lentes me los encontré no soy mucho de usar lentes y mi cubrebocas, ya saben que si van a salir salgan con su cubrebocas cubrebocas y pues es lo más importante oh no cargue mis audífonos, tengo unos audífonos recargables que están acá y no los he cargado en buen tiempo estos de aquí pero como no los he cargado pues voy a tener que voy a tener que usar unos normales unos pues a la antigüita y pues ahorita me voy a peinar tengo el greñero demasiado demasiado greña tengo que hacerme un chongo porque así como está el calor no me gusta salir con una colita con una trenza de caballo cola de caballo pero pues ya estamos casi casi por salir por salir de la casa así que así que pues a ver a ver como me va con este sol apenas son las 10 las 10 de la mañana acá acá en mi ciudad pero pues no quiero que se me hagan las 12 y pum me bombarde el sol y el tráfico y todo eso se pone insoportable así que voy a empezar a peinar si soy yo no soy el mismo greñero que estaba anteriormente este entonces si luzco cuando estoy cuando estoy peinadito acá con mi chonguita acá atrás sin todo el greñero aquí saliéndome de todos lados tal vez me veo un poquito más cachetón de los ojos sigo igual siempre amanezco así con los ojos no había dado cuenta que que había grabado de manera vertical y no horizontal la primera parte del video así que voy a tener mucho mucho en cuenta eso ya ando más o menos decente ya con mi mochila listo para para salir a explorar a ver que tal me va ya le había dicho que en el panini point y en sandbox no me fue tan bien tristemente no había tantas cosas que yo quería y de hecho en el panini point no más conseguí 3 tomos fue todo lo que compre más que nada creo que lo rescatable fue que conseguí esos posters y esos pins que les mostré en el live de en el en vivo de instagram así que amigos espero espero que me vaya bien ahí les voy a ir mostrando cuál es mi pequeña ruta en esta pequeña aventura que voy a tener el día de hoy si quieres sigamos no sé no sé por qué se cortó pero estaba en el punto en el que se me hace más cómodo irme en taxi en taxi de ruta a lo que es este el centro porque muchas veces el centro es muy difícil encontrar parking o el tráfico y todo eso y como voy a hacer varias paradas van a hacer varias paradas las que voy a estar haciendo de hecho creo que son 3 paradas las que voy a hacer Usagi Tokame una pequeña sorpresa bueno dos sorpresas que les voy a mostrar por ahí más adelante pero no sé por qué se paró la primera vez ya estamos saliendo del callejón de la de la muerte este y vamos saliendo a la a la avenida principal de aquí de de la colonia de donde yo vivo un lugar muy muy transitado nosotros vamos para allá pero el camión bueno el taxi lo tomo cruzando la calle corremos porque el semáforo está del otro lado y el otro semáforo está hasta allá y prácticamente yo cruzo la calle y y aquí pasaría lo que sería mi transporte lo que son llamados acá en mi ciudad son taxis taxi de de ruta y pues trabaja mayormente las 24 horas en casi toda la ciudad depende mucho de si viven mucho a las orillas pues obvio no va a pasar no va a estar trabajando las 24 horas pero pues yo de aquí de aquí a al centro de mi ciudad son este como 18 minutos aproximadamente así que no estoy tan retirado de la civilización así que ahora a esperar el transporte amigos aquí tuve que tuve que cortar el audio porque estaba haciendo demasiado demasiado viento pero en sí lo que les quería mostrar es la lo que es la garita de de san isidro lo que es el cruce fronterizo uno de los cruces fronterizos más más grandes del del mundo no no más de méxico es curioso sino que es uno de los más transitados del mundo es que sea más grande no no tengo pues información sobre eso pero sé que es el más transitado del mundo pasan miles y miles de personas al día es una garita que está funcionando a las 24 horas y las 24 horas está cruzando gente no la misma cantidad de gente que en horas pico como las que están viendo ahorita que eran como las que serían las 11 creo que como a las 10.40 salí de la casa aquí llegué a las 11 y media intenté cruzar porque pues iba a salir un videojuego bueno regresé más bien regresé más al rato por el mario el mario 3d all stars pero pues había demasiada gente y yo apenas estaba ahí ahí donde está el camión de coca cola y pues ella llevaba 40 minutos y prácticamente llevaba una cuarta parte de lo que es en su totalidad la la fila y si como ven está prácticamente imposible cruzar mínimo hacer una hora y media o hasta dos horas de fila pero pues esto es lo que es la lo que es la garita la garita de San Isidro la primera ciudad de de eeuu cruzando del lado de Tijuana que sería del de este del no sé cómo decirlo sino de San Diego se me fue la palabra no sé si es condado o ciudad pero forma parte de San Diego lo que sería esta mini ciudad de San Isidro bueno ok y aquí ya estamos en otra parte de Tijuana muy icónica ahí está a mano izquierda lo que sería la casa el museo de cera el museo de cera y pues acá en frente está el icónico arco de la revolución que es bueno arco de la revolución porque la calle se llama revolución la calle principal aquí de de Tijuana museo de cera nunca ha entrado a pesar de que ya llevo más de 10 años viviendo aquí nunca ha entrado acá hay un colectivo un colectivo de cultura pues tiene como es como un mini hostal aquí en Tijuana para gente que anda de mochila y todo eso y pues acá hay puestos de comida para para gente que viene de Estados Unidos turistas es muy curioso no lo había mencionado viene muchísima gente de de Japón de de las Filipinas bueno Filipinos japoneses chinos a hacer turismo aquí a a Tijuana seguido ves este medio como unas pequeñas caravanas de unas que serán unas 20 o 25 personas guiadas por alguien más que pues más o menos bueno no es que más o menos sino que se dediquen a este tipo de negocio de hacer turismo en la primera ciudad de México cruzando pues la línea internacional y me imagino que mucha gente le llama la curiosidad que que es ahí que hay más allá o vamos a México o algo así por el estilo me imagino así a los japoneses o a los chinos o a los filipinos a los alemanes viene viene muchísima gente aquí a a Tijuana aquí tenemos la calle primera la calle primera es muy icónica porque ah no sé cómo decirles esto amigos toda esta zona es de de cómo les puedo decir de de tuburios ah se me fue la palabra bueno son este no quiero decir la palabra prostíbulos pero son este table dance creo que esa era la palabra correcta table dance y pues este es mi bar favorito uno de mis bar favoritos el hotel Nelson de hecho allá adentro está el bar allá adentro tengo mucho que no vengo porque cerraron por la contingencia pero pues vamos a ver si está abierto y ahorita les voy a mostrar otra parte más esa fue la avenida revolución la revolución y pues dejen chicos si está abierto uno de mis bares favoritos rápido rápido este ah si se ve abierto tiene unas cadenas ahí pero se ve abierto así que próximamente voy a regresar vamos por esta parte muy icónica muy icónica de de Tijuana si eres de Tijuana normalmente no pasas por aquí pero si eres un turista tienes que venir por este lado toda aquella calle es la primera pero aquí les muestro los puestos los puestos de recuerdos y cosas de aquí de México allá al fondo está el bar de los metaleros el dragón rojo ahí se alcanza a ver el dragón ese es un bar de puros metaleros ahí está dragón casi yo no lo visito no me gusta mucho el metal que digamos no me gusta mucho y pues allá más abajo está lo que es la la calle primera donde están los table dance esta es la parte más como que patriota de México calles así no hay más calles así no hay más como estas llenas de de ropa de artesanías muchísimos puestos de comida aquí hay muchísimos puestos de comida típica también está una banda también hay muchísimos bares aquí en este palacito se distingue porque hay muchísimos bares de la comunidad LGTB ahí están viendo uno pero prácticamente todos los bares de aquí de esta pequeña cuadra son bares de la comunidad LGTB esta zona es casi casi exclusiva de ellos pero lo que es esta parte principal es para turismo turismo artesanía artesanías comidas típicas de México todo ese tipo de cosas que encuentras en esta pequeña callecita y ahí por ahí si pusieron atención en mi lado izquierdo está un McDonald's muy icónico y ya allá al fondo a mano derecha al fondo al fondo este es el palacio de gobierno pero al fondo al fondo está lo que sería la plaza de la tecnología a donde voy a dirigirme y ya estamos caminando en la plaza de la tecnología y pues está retacado de gente nada de miedo al COVID y eso pero pues bueno siempre cuando salgas con tu cubrebocas estoy diciendo que pues es más que suficiente ¿no? hay que tener cuidado nada más caminar rápido por esos lugares después está la plaza de la tecnología y acá llegamos a la área de videojuegos nunca he venido a esta área de videojuegos pues se las muestro rápido cómo estaba bueno cómo está ahora por lo que es el COVID pues está cerrado prácticamente tristemente tristemente por toda esta contingencia pues se tiene que cerrar pero siempre está lleno de gente aquí todo este lado son de puros videojuegos de juegos de cartas de Yu-Gi-Oh! de Magic Pokémon de este lado son las figuras las figuras playeras donde se venden cartas y todo eso pero pues mi puesto al que vengo es de acá de este lado hay uno de cartas hay de Pokémon de acá propio tienda de Lego y este es el área de sería el área de comida verdad y aquí está el letrero de manga y aquí es donde yo llego a comprar manga buenas tardes o días no hay problema si grabo poquito verdad hago un pequeño mini mini block de aquí ya tengo unas cosas apartadas y voy a hacer la preventa de de Shaman King así que los dejo y bueno amigos ya este pues ya terminando el video pues como les decía anteriormente ya ahorita que venía caminando pues ya hice mis compras me fue bien son este nueve tomos en total los adquirí eh tristemente no me no me tocó suerte con Black Paradox de hecho no tenían el el tomo de Lobo Solitario el número 19 y en cuanto estuve ahí esperando decidiendo que que comprar llegaron dos cajas grandes de de Panini y ya pues la muchacha me dio chance de no me dio chance sino que se puso a investigar a veces había llegado Black Paradox pero pues no solamente llegó el tomo 19 de Lobo Solitario pero pues buenas compras ese es el primer videoblog que hago no sé cómo vaya a salir espero lo hayan disfrutado ahí les mostré varias cosas interesantes de mi ciudad lo que es la línea lo que es lo que es la frontera divisoria entre México y y Estados Unidos hay cosas interesantes ya próximo próximamente espero hacer un videoblog de yendo yendo a Sanborn y caminar por todo lo que es la avenida principal de aquí de pues de Tijuana lo que sería la avenida revolución así que amigos espero les haya gustado este videoblog ya llegaron por mí van a raite afortunadamente no voy a batallar para el regreso hace bastante calor bastante calor espero les haya gustado el video si fue así ya saben les agradecería con un like si no se han suscrito videos cada semana cada 10 días aproximadamente cualquier comentario cualquier opinión cualquier cosa que quieran aportar al video es bienvenido aquí abajo en los comentarios ya por último muchas gracias por haber visto el video nos vemos hasta la próxima bye bye